Que male fa enamorarse a la mienta Porque tú seas el mar y yo solo el cielo y no te encontremos Y yo me doy mando la miadita que será Porque son cambiato, porque son instrumentos del tuyo sentimiento Cuando yo creo de haber triunfo por mí Te ne vais cazando, cosa vais cercando Te ne vais lontano O si ogni volta que torni cuídame Mi ritro vicente, tristes consolado, pero enamorado Que male fa enamorarse a la mienta Cometí divertente, pues tu ovo inerte E hice buen soño Ahora es più evidente, se ti tengo a mente Editeo mi soño Con la boca amara debo dir mi cara Damos solote Que male fa enamorarse a la mienta Yo que avego pianto orazón Scopiato en el porto inseño Y yo non son la rochia que non temes cosa Son di carneosa E quizá don mani proprio yo tiro A cuesto prezzo Cuando yo creo de haber triunfo por mí Te ne vais cazando, cosa vais cercando Te ne vais lontano O si ogni volta que torni cuídame Mi ritro vicente, tristes consolado, pero enamorado Que male fa enamorarse a la mia età Cometí divertente, pues tu ovo inerte E hice buen soño Ahora es più evidente, se ti tengo a mente Editeo mi soño Con la boca amara debo dir mi cara Damos solote Que male fa enamorarse a la mia età Yo que avego pianto orazón Que male fa enamorarse a la mia età Cometí divertente, pues tu ovo inerte E hice buen soño E hice buen soño E hice buen soño Cometí divertente, pues tu ovo inerte Con la boca amara debo dir mi cara Damos solote Cometí divertente, pues tu ovo inerte Que male fa enamorarse a la mia età Cometí divertente, pues tu ovo inerte Y yo que avego pianto orazón Scopiato en el Porto Inseño Yo no soy la rocha que no...